El candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, continúa su recorrido por diferentes lugares de El Salvador. Esta vez llegó al occidente del país. Durante su visita a los municipios de Ataco, Guaymango, San Francisco Menéndez e Izalco, Martínez se reunió con agricultores y ganaderos y sectores turísticos. Y les voy a dar mucho más respaldo del que han recibido en el actual gobierno. Vamos a garantizar que los precios de los insumos agrícolas sean más accesibles, ya sea realizando compras conjuntas como gobierno para apoyarles a ustedes, o sea, también regulando las compras de los insumos agrícolas. La lluvia no fue obstáculo para decenas de simpatizantes del partido de izquierda, quienes llegaron para acuerpar a la fórmula presidencial en las diferentes actividades del fin de semana. Nos sentimos, ves, muy satisfechos por este respaldo, esta cantidad de gente que se quedó aquí, a pesar de la lluvia, a pesar de todo, estuvieron aquí para esperarme, y eso me llena de entusiasmo, de optimismo y de más energía para seguir trabajando por la victoria. Las actividades de la fórmula presidencial del FMLN terminaron en San Salvador, con la llegada de la denominada Antorcha de la Victoria, la cual está recorriendo todo el país. Informó para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.